... ...muy contento también porque al final el resultado... ...de haber estado trabajando tantos meses para una inauguración como hoy... ...pues la verdad estar rodeado de tus amigos y las personas que quieren aquí... ...y que te apoyan y que te siguen en tu obra... ...la verdad estoy hecho un flan ahora mismo, disfrutando... ...disfrutando de otra manera, sí. Hoy en esta exposición los 45 cuadros de los patios... ...acompañados de 45 poemas de autores de la talla... ...del prologuista Pedro Ojeda, profesor en la Universidad de Burgos... ...un gran poeta y un amigo al que se puede recurrir para hacer cosas de estas. Este es el producto del confinamiento... ...lo ideamos a propuesta de Juan antes del confinamiento... ...y durante el confinamiento... ...yo me he encargado de ir solicitando a mis amigos... ...que me mandaran poemas para los cuadros que me había dado... ...y este es el resultado. El trabajo de José Luis y sobre todo agradecerle a todos los poetas... ...que han hecho partícipes en este catálogo poemario... ...pues la verdad que muy contento... ...y el día 11, martes día 11... ...se va a hacer la presentación oficial del poemario... ...el cual va a haber un cantante... ...y yo voy a pintar en directo... ...así que nada, a las 9 y media creo que es en la Casa Grande... ...día 11... ...pues nada, encantado de que estéis por allí... ...y disfrutéis como vamos a disfrutar nosotros, claro. Siempre procuramos que quede lo más estéticamente posible... ...y que sea armoniosa... ...y bueno, que con Juan esto es fácil... ...porque la verdad que los patios están fenomenal... ...y es muy bonita la exposición. Es una exposición que estaba proyectada... ...ya desde el año pasado, no desde el mes de agosto... ...Pepe Seda me lo propuso para este año... ...y prácticamente en septiembre empecé a hacer la exposición... ...a prepararla, llegó el mes de marzo del confinamiento... ...y nos quedamos, claro, me quedé sin material, sin nada... ...y estaba que, bueno, no sé qué va a pasar ahora... ...y estaba en un mar de dudas... ...y mira, y luego pensando... ...como no podía salir a comprar material... ...digo, yo creo que no se va a hacer la exposición... ...estaba en un mar de dudas... ...y digo, bueno, pues mira qué título más bonito... ...cogiendo esto de mar de dudas... ...y como toda la exposición... ...que va en torno a Isla Canela... ...al mar y a las dunas... ...digo, pues va a ser mar de dunas". ...muy contento y más por él, ¿no?, que es amigo mío desde la infancia... ...entonces vamos, como gran pintor yo lo tenía que tener aquí... ...yo quiero invitar a todo el mundo... ...que se pase por la galería, al que no lo conozca... ...porque va a disfrutar de unos magníficos cuadros... ...sobre todo ahora mismo lo que yo tengo de Juan Vázquez... ...y después que sigan viniendo... ...porque la verdad que aquí se disfruta mucho de los cuadros... ...porque es un sitio muy amplio... ...se ve los cuadros de cualquier lugar... ...y se puede disfrutar del arte". ...favorito, favorito, los 22 cuadros que hay, ¿no?... ...lo que pasa que, si es verdad que este año... ...al tocar de manera más intensa el tema del mar... ...pues me llama mucho la atención... ...y por ejemplo este cuadro de Conchena... ...y esta ola rompiendo en la orilla, ¿no?... ...pues es un cuadro que me... ...a más fue la primera marina que hice de la colección... ...y me gustó mucho, hasta el día 21... ...estamos situados en la calle... ...en un lateral del Teatro Cardenio... ...la galería se llama... ...se da espacio abierto... ...una galería como podéis ver hermosísima, muy grande... ...con mucha luminosidad... ...donde los cuadros se ven perfectamente... ...porque hay espacio para ello... ...así que invito a todos los que me vayan a ver... ...por las cámaras, por televisión... ...a que vengan a Allamonte y vean esta exposición". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!